Y hago lo que quieras, soy so... DJ Pedro Y hago lo que quiero, y hago lo que quiero Soy soltera y hago lo que quiero Soy soltera Todas las mujeres las manos para arriba Todos los hombres las manos por abajo Todas las mujeres las manos para arriba Todos los hombres las manos por abajo Hay algún soltero, hay algún soltero Hay algún soltero que haga lo que quiero Hay algún soltero, hay algún soltero Hay algún soltero Peligro Soy soltera y hago lo que quiero Soy soltera y hago lo que quiero ¡Felible! ¡Compate! ¡Oiga! ¡Increíble, ¿eh? ¡Increíble, las chicas! ¡Un peligro, que quiero lo que quiero! ¡Yo no puedo! Muy bien, mi querida Rosita, Rosita, Rosita A mí bailar de alma, como dice Así como de corazón, con sentimiento Ahora es mi himno Ahora es su himno Muy bien, es su himno Jensely, baila el himno, pero con todo Soy soltero y hago lo que quiero Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué Rosita terminó con su novio? Mucho se pregunto a mí, ¿qué pasó? ¿Por qué? Vamos a ver qué ha pasado en esta relación Soy soltera y hago lo que quiero Soy soltera y hago lo que quiero ¡Combarde!